Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante, al desafío del amor para parejas, como siempre, Lins y Maru, su host, que las acompañarán en estas 40 semanas, 40 episodios del desafío del amor. ¿Cómo estás Maru? Muy bien. Atravesamos la fase 1, una fase durísima, creo que fue realmente una forma de pulir, prácticamente nos quedamos con la mitad de todas las parejas que ingresaron, porque sin lugar a dudas el espejo, que ha sido la palabra con respecto a lo que es el amor, nos mostró que esto era un desafío. Y en esta fase 2, sin lugar a dudas, es un abrir heridas, sin lugar a dudas, es mostrar errores, pero también ha traído esperanza en estas parejas que hemos conocido, Adán y Eva, Abraham y Sara, inclusive Isaac y Rebeca. Y el día de hoy quisiera compartirte una pareja más que está dispuesta a mostrarnos sus heridas para que podamos aprender. Bienvenidos queridos hermanos al episodio 22 del desafío del amor. Acompáñenos. El día de hoy queremos contarles acerca de la vida de una pareja y vamos a empezar con el varón. Este hombre es descendencia de aquel que se le fue dicho que sus hijos serían como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Su abuelo recibió una promesa directamente de Dios, de una herencia tremenda. Su abuela, siendo anciana, daría a luz inclusive a su propio padre, que le contaría una historia increíble de cómo Dios confirma a su madre de una forma celestial en un pozo a su siervo Eleazar. Ahora Dios no solamente le daría un hijo, sino le daría gemelos. Esta es la historia de un varón que tuvo que incluso dejar su casa, su tierra, por ir camino a un nuevo lugar donde el Señor mismo se le presentaría. Saldría a su encuentro y lo mostraría un nuevo plan. El día de hoy quisiera presentarles a nuestro patriarca Jacob, el cual por nombre se le sería cambiado a Israel. Ahora, enfocándonos en su vida y en este desafío llamado el amor, dice la palabra en Génesis capítulo 28 y verso 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Estamos en una parte de la vida de Jacob, donde huyendo de su familia, huyendo de la casa de su padre, pues inclusivamente tenía presunción de muerte. Sus padres le recomiendan que busque una mujer diferente, que le busque una mujer del norte de Padam Aram, una familia que sea diferente a las familias cananeas. Él va en este viaje y dice en el verso 10. Imagínense esto, lo envían a Padam Aram para tomar mujer de la familia de su madre y es caballero, es servicial, pero le sale el encuentro a una mujer de tal manera que cuando la ve, la besa y llora. Los que estén casados, les invito a que hagan este ritual. Y cómo no vamos a llorar. Los que el Señor nos permitió casarnos con el amor de nuestra vida, que nos ha permitido realizarnos, como dice mi hija, no tendremos grandeza, pero nos tenemos el uno al otro. Cómo no llorar de agradecimiento, que más de una vez me ha pasado, de reconocerte a ti y de dar gracias a Dios por tenerte en mi cama. Un primer impacto tremendo, el que viviría nuestro querido Jacob. Claro que sí, imagínate, la ve, es lo que él siempre quiso. La Biblia comenta que Raquel era preciosísima. Sí, y hay un impacto a primera vista. Así que quiero presentarles a Raquel, la mujer que es capaz de hacer llorar a un hombre solamente por su belleza. El tema es que no sería tan fácil porque Raquel vendría de la mano de su hermana Lea, de la cual justamente la palabra nos hablará. Génesis capítulo 29 y verso 16 dice, Y Labán tenía dos hijas, Lea, la mayor, y la menor, Raquel. Vean ustedes que Lea, viene de la palabra del estroban H3811, que es la A, que significa cansada. De hecho, muchos dicen que tenía que ver con sus ojos, que se veía como ojos tristes, que se veía como ojos cansados, como ojos preocupados. Es todo lo que la Biblia dice con respecto a ella. Y cuanto a Raquel, la palabra Raquel viene del estroban H7353, que es Raquel, que significa de una raíz de viajar, o una ovejita, como la hembra predominante de un rebaño. Y decía la Biblia que era hermosa. No sabemos por qué razón describe tan bien a Raquel, y le dice que era preciosísima, y que su hermana tenía ojos tristes. Delicados. Algunos asumen que no era para nada agraciada, otros asumen que era tanta la belleza de Raquel, que simplemente no era apreciada a su hermana debido a ello. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo en el verso 17, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, la una era tapa de revista, y la otra tenía los ojos bien colocados. O sea, no hay mucho más que diga la Biblia acerca de ellas dos. 18. Y Jacob amó a Raquel, y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija la menor. O sea, la amó, o sea, la vio, la impactó, la quiso, esto es lo que yo quiero, y estuvo dispuesto a trabajar siete años por su hija la menor, y le parecieron pocos días porque la amaba. Imagínate, ¿cuánto estarías dispuesto a trabajar o a esforzarte por el amor de tu vida? ¿Estarías dispuesto a esperar? Vamos a cambiarlo. ¿Estarías dispuesto a esperar siete años por el amor de tu vida? Sí, porque muchos estarían dispuestos a trabajar si la tuviesen, pero ahora tiene que esperar por siete años. Y esa es la diferencia entre la lujuria y el amor, amada mía. La lujuria nunca puede esperar. La lujuria quiere las cosas para ayer. La lujuria nunca va a esperar por el amor de su vida. En cambio, el amor siempre espera. De hecho, lo estudiamos. El amor no se cansa, no se cansa de esperar. Siempre está dispuesto, siempre está disponible. Qué importante para todos nosotros como siervos de Dios que aprendamos a diferenciar esto y enseñarlo a nuestros hijos. La lujuria nunca puede esperar. En cambio, el amor siempre puede esperar. Y así tenemos a Jacob luchando, trabajando, siete años. Y dice la Biblia que se le hizo nada. Que fueron pocos porque amaba realmente a Raquel. En esos siete años tuvo la oportunidad tal vez de conocerla más a profundidad. Tal vez tuvo siete años para ganarse la valía. Tal vez él como un hombre realmente entendía que su padre había invertido mucho en su hija como para que alguien venga de la noche a la mañana y se la lleve de la manito. No sé, ahora los que somos padres estamos bastante acuerdos y claros con este concepto. Inclusive estuve revisando y aproximadamente un padre actualmente invierte en la vida de su hija desde el nacimiento, desde el embarazo, hasta la mayoría de edad, aproximadamente la suma con manutención, salud y escuela día a día de un millón de dólares. O sea que cuando tu hija la entregas en el altar, más, menos, has invertido un millón de dólares. ¿Qué te parece? Y que ahora de vuelta a esa primera llega un tipo y se la lleve de la manito sin así nomás, sin dar muestras, sin dar valías. Y ahora entendemos por qué hay tanto problemas matrimoniales, divorcios, fornicación, porque cada vez la familia queda menos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como padres no entendemos el valor que tienen nuestros hijos y esa persona que viene no logra entender la honra que merece un padre de familia, una madre de familia y una familia como tal. Jacob lo entendió y dijo, no voy a ser de balde, está bien, ella me puede amar, yo amarla a ella, pero tú has invertido mucho en ella, entonces yo quiero recompensar y que conozcan mi corazón. Y así fueron siete años, que aquí lo vemos claro, arranca joven fuerte, pero los años van pasando, y diría mi esposa a punta de sol y agua, es tremendo. Entonces vean ustedes cómo él pasó de ser el hombre que venía a ser un empleado más en la casa, a oler a oveja, a estar sucio, a esforzarse, estar bajo el sol, a quemarse su piel. Raquel, imagínense en esto, ¿sí? A tener que trabajar como un asalariado más. Sin embargo, felizmente, tenía una conquista, tenía un deseo, tenía un motivo para levantarse, y era mirar a su hermosa Raquel, aunque a veces Lea se atravesaba en medio del camino. Ahora, ¿el punto cuál es? El punto es que llegó el momento, entonces imagínate que llega el momento, ahora por fin, entonces llega el momento de la boda, y claro, acostumbraban a colocarse los velos, acuérdate que no hay luz eléctrica, entonces ese día, la alegría, yo no sé cuántos has luchado por algo, pero muchas veces cuando uno lucha tanto por algo, las ganas de celebrar son enormes. Toma unas copas, bebe, celebra, ¿sí? Y se van a dormir, y no hay luz, no hay la lamparita, ¿no? Me imagino en la noche, simplemente, en ese momento de intimidad, ella con un poco de copas, no hay luz, solamente está el velo, ella se desnuda en medio de la oscuridad, y simplemente le dice que no habla mucho, que ella tal vez no se siente tan cómoda, que le sea paciente, y así esa noche tienen intimidad, pero en la mañana se escucha el grito a lo lejos, ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y esto qué es? ¿Qué me hace? Imagínate en medio del grito la gente asustada, que se hará, mataron, le hicieron algo a Jacob, sale corriendo, y lo agarra el suegro, y le dice, ¡Ey, ey! ¡Siete años trabajé! ¡Siete años trabajé por tu hija Raquel! ¿Qué me estás haciendo? ¡En mi cama no está Raquel! ¡En mi cama está Lea! Bueno, entonces el suegro le dice, ¿qué? ¿No sabías, querido Jacob, la ley de estos pueblos? ¿No habéis leído el código de Amurabi? ¿El código de Amuqué? El código de Amurami dice que yo no te puedo dar una mujer, una hija menor sin darte la mayor, no te la puedo dar, ¿no? Pero eso no me lo dijiste, era la letra pequeña del contrato, debiste haberte fijado primero. No puede ser, el engañador había sido engañado. Si recordamos, Jacob engañó a su padre. Pregunta para ustedes, ¿quién le ayudó al engaño? Su mamá. Ah, ok. Y su mamá, que le enseñó cómo engañar, ¿de quién habrá aprendido? ¡Ah! Dice Jocabe, claro. ¿Aprendió de quién? De Labán, y ahora se encontró la horma de su zapato. Le dieron un poquito de su propio chocolate. Imagínate, una cosa es trabajar siete años, otra cosa es trabajar catorce por esa mujer. Una cosa es conocerla a los veinte, otra cosa es a los treinta y cuatro años, pero la toma, y es para sí, ¿sí? Imagínate esto, por fin están juntos, pero esto no sería el final de sus problemas, sino apenas el comienzo. Siete años por Lea, luego siete años más por Raquel, luego seis años, porque en esos catorce años nada era de él, acuérdate, no podía mantener su familia. Tuvo que trabajar tras esos seis años. Imagínate, veinte años bajo un hombre como Labán. Hermano Lincoln y yo que me quejo de mi jefe. Bueno, imagínate, hermano Lincoln, nunca más me vuelvo a quejar de mi suegro, jamás me ha puesto en estas cosas. Bueno, ama a tu suegro, ámalo, no te cambió, no te la cambió, no. Cambió después solita, hermano. Bueno, no, no estamos hablando de ese tema. No estamos hablando, pero este hermano arrancó como Raquel y a veces se me porta como Lea. Tranquilo, no hemos llegado a ese tema. Lo que quiero decir con todo esto es que tuvo que trabajar veinte años y en ese momento Raquel tuvo que esperar. Por eso el día de hoy, Raquel, atención mujeres, va a darle cuatro consejos de Raquel para las mujeres. Consejo número uno, espera. Siempre es mejor esperar. Dice la Biblia y le parecieron pocos días porque la amaba. Génesis veintinueve veinte. Miren lo que dice Raquel, queridas mujeres. ¿Cuánto tiempo esperas? ¿Eres impaciente? ¿Estarías dispuesta a esperar siete años? ¿Y luego siete años más por amor? Yo espere. Y a veces esta pregunta es fácil entre las mujeres. ¿Ustedes esperaron? Maru, ¿tú esperaste? ¿Esperaste? Mucho. Mucho esperaste por amor. ¿Sí? Ya desde muy jovencita, las mujeres tienen esa inclinación por casarse, por soñar por los besos, los abrazos, el apapacho de un esposo. Sin embargo, mientras que muchas chicas en otro entorno, a los dieciocho, diecinueve, más tardar veinte años, ya tenían su novio, su pareja, ¿sí? ¿Se casasen o no? ¿Tú no decidiste eso? Sí. Estabas estudiando el colegio, luego llegó la escuela de medicina, ¿sí? ¿Y a qué? ¿A los cuántos años te casaste? A los veintiséis. A los veintiséis años te casaste. Y seguramente no debe haber sido sencillo ir en contra de, tal vez, de nuestro propio ser, que tiene el deseo, el anhelo, y siendo tan hermosa, estoy seguro y lo sé, que no te faltaron admiradores, sin embargo, no cediste. ¿Por qué? Esperar siempre. ¿Sí? Ahora, realmente es un gran consejo el que nos da Raquel. Se cuenta rápido, pero catorce años por esperar aquel momento y si le agregamos los seis años que tuvo que trabajar su esposo para salir de la casa de su padre, porque muchas podrían contar y decir, para mí recién cuentas de que sale de la casa de tus padres, ¿qué te parece veinte años de lucha de trabajo? ¿Lo habías pensado así? Imagínate. Entonces, este es un gran consejo que nos da Lea, que nos da Raquel. Esperar siempre es mejor esperar. Ahora, el segundo consejo va mucho más dentro de su corazón. Dedícate a embellecer tu interior, dice la Biblia, y amó más a Raquel que a Lea. Génesis 29, 30. ¿Sí? Mira lo que dice Raquel. No dediques menos tiempo a orar que a maquillarte. Dedica más tiempo a estudiar la Biblia que a estudiar tu clóset. Uf, qué fuerte esto. Raquel era bella por fuera. ¿Sí? Imagínate, Raquel era tres horas frente al espejo. Estaba con la peinadora y la secadora y maquillándose despambanante Raquel. ¿Sí? Pero era amarga por dentro, hermosa por fuera, espeluznante en el interior. Ella por dentro desprotaba esterilidad, envidia, idolatría. Era lo que recorría por su cuerpo. Raquel inclusive menospreciaba a los demás. Y por ello su vientre sería cerrado. Ella era celosa, gritona, culpaba a su esposo de lo que le pasaba. Hermano Lincoln, ¿de quién está hablando? De mi mujer y Raquel. Estoy hablando de Raquel, hermano. Estoy hablando de Raquel. Le echaba la culpa de todo lo que pasaba a su esposo. Y a pesar de tener belleza, riqueza y el amor de su esposo, la preferencia de él, Raquel se enfocaba más en lo que le faltaba que en lo que tenía. Raquel excusaba sus acciones por sus caprichos. Y si bien ya ha quedado más que claro que la poligamia no es una opción, amados, sí vale la pena usar la analogía de Raquel, que podrá ser hermosa, pero es estéril. Porque no siempre, pero generalmente la belleza va acompañada de vanidad. Y por lo contrario, la aparente simpleza de una mujer desaliñada es más fácil que venga acompañada de santidad. Sin embargo, una mujer puede ser linda y a la vez espiritual. Claro que sí. Yo tengo una y eso es prueba de ello. Finalmente Raquel debe aprender de Lea a ser más sencilla, a ser vicial y a no ser vanidosa. Y Lea debe aprender que lo interior también debe exteriorizarse. Porque en vez de mirar a dos mujeres distintas, podemos mirar a una sola, una misma mujer en dos etapas de la vida. a veces en la Raquel más preocupada por lo externo, a veces más quejumbrosa, más rencillosa, más impaciente y invitarles a ser más como Lea, más paciente, más prudente, más sobria. Y tal vez las Lea hay que invitarlas a que sea un poquito más como Raquel, que se exteriorice, que vaya acorde a lo hermoso que es por dentro, también por fuera. Porque no hay mujer más bella que la que ama a Dios. Porque dice la Biblia en Proverbios 31, como te lo cito siempre, engañosa es la belleza y la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será recordada. Sí, la mujer más bella no es la primera dama que vive en el Palacio de Carondelet, en la Casa Rosada o en la Casa Blanca. La primera dama es la que vive en la Casa de Dios. Amén, aleluya a eso. Wow, increíble. Tercer consejo de Raquel, confía en Dios y no en los ídolos. Viendo Raquel que era estéril, dice la Biblia, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, o si no me muero. Génesis 31 es el capítulo de la Tene Lovela de Raquel. Ahora, hermano Lincoln, no entiendo esto, ¿qué dice? Ella dice, no culpes a tu esposo, hermana, ese es el pecado de Adán. No recurras a tus ideas, ese es el pecado de Abraham. No caigas en supersticiones, idolatrías, honra a tu esposo, pero no más que a tu amado Dios. Ahora, hermano Lincoln, ¿por qué idolatría? O sea, sí, llevarse los ídolos de la casa de su padre, eso es idolatría, estamos de acuerdo. Agarrar la mandrágora, que es una raíz, que tiene forma como de una manzana, algunos le ven forma como de un niño, eso es idolatría, está de acuerdo. ¿Qué tiene de idolatría el llorarle al esposo? ¿Sí? El reclamarle, y tiene todo de idolatría, porque en vez de derramarse delante de Dios y colocar su confianza en él, lo hizo delante de un hombre. Dame hijo, si no me muero, le gritaba, como si el hombre tuviese el poder de dar vida. Pero hermano Lincoln, qué fuerte esto, usted me está diciendo entonces que cada vez que pasa una dificultad y corro a alguien, que no es Dios y lo coloco a él, a Dios en el segundo lugar, eso es idolatría. Exactamente. ¿Sí? Uso mandrágoras, plantas, todo para su cometido y solamente hasta que se humilló entonces Dios se acordó de ella y de hecho ese es el cuarto punto. Confía y no pierdas la esperanza. Dice la Biblia, Dios tuvo compasión y respondió sus oraciones, no sus quejas, no sus reclamas a su marido, no a las mandrágoras, no a las supersticiones, no a los ídolos. Cuando nació su bebé le puso José. Dios añade, Génesis 30, 22. ¿Qué hizo ella? Dio una declaración de que no fueron los ídolos. Dios me dio un hijo. ¿Se dan cuenta? No sé si habían visto la declaración de José de esta manera. Dios me dio un hijo. Dios me lo añadió en una mujer que venía de la idolatría, las mandrágoras de todas estas supersticiones que le ponga a su hijo. Dios lo añadió. Dios me lo dio. Es una gran declaración. Dice Raquel, reconoce al Señor en todos tus caminos. Abandona tus propias sendas. Mi hijo es una declaración de confianza al Señor. Qué maravilloso. Ella reconoce por qué le pone Josef a su hijo. José, Dios me añadió un hijo. Nadie más que él. ¿Sí? Impresionante. Qué hermoso saber esto. Y de hecho, en José podemos ver esperanza porque José no vivió en poligamia ni ninguno de los hijos de estas mujeres. Vean ustedes cómo los hijos tienen la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente. Ahora, miren lo que dice con respecto a Jacob. Le hemos conocido un poco a Raquel. Pero veamos, Jacob, qué piensa de haber vivido en poligamia. Qué piensa de haber tomado decisiones tan desatinadas como las que tomó. Génesis 47, verso 9. Jacob respondió a Faraón. Este es el momento cuando descubre que su hijo que aparentemente estuvo muerto por más de 20 años no lo está. Y miren cómo es este encuentro. Jacob ve a Faraón. Faraón ve a Jacob y mientras que Jacob le pregunta algunas cosas, Faraón le hace una pregunta bastante extraña y le dice ¿y cuántos años tiene? O sea, se vio que lo vio tan hecho pedazos, tan descrépito, se ve hasta asustado, que en vez de decirle hola, ¿cómo le va don Jacob, don Israel? Un gusto. Su hijo me ha hablado de usted. Decirle asustado, hermano, buenas tardes, ¿qué edad tiene usted? Lo vio y parecía munra el inmortal. No sé por qué Faraón de buenas a primeras le pregunta, pero lo que sí sabemos es lo que responde. Los días de los años de mi predilinación son 130 años, pocos y malos, han sido los años de mi vida y no han llegado a los años de mis padres. ¿Escuchas o no escucho una voz de un profundo lamento? Este hombre, cuatro mujeres, multitud de hijos, riqueza, fama, ahora descubre que su hijo está vivo, responde que su vida por vivir en poligamia ha tenido años pocos y malos y que no se comparan a los de sus padres. Se avergonzarían sus padres si lo supieran. Y de hecho, vamos a ir a Génesis 35, 28 y 29 para ver qué dijeron de Isaac en el mismo estado en el que está Jacob. Dice así, y fueron los días de Isaac 180 años, vean esto, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recorregido a su pueblo, viejo y lleno de días y los sepultaron Esaú y Jacob y sus amigos y sus hijos. Entonces, vean ustedes como los días fueron 180 años, en cambio, Jacob murió de 147 años, o sea, tenía 130 ahí y vivió 17 en Egipto, ahí está 147 años. Entonces, vean ustedes por qué su padre que no vivió en poligamia a pesar de todos los líos que tuvo, vivió 180 años y murió lleno de días y cuando le preguntaron a su hijo que vivió en poligamia ¿qué dijo? Años pocos, malos y no se compararon a los de mis padres. Por eso creo que él está muy bien calificado. Varones, atención, para darnos tres consejos de Jacob para los varones. Primer consejo, espera, trabaja y confía, dice la Biblia. Y le parecieron pocos días porque la amaba, Génesis 29-20, ¿qué nos dice Jacob? Tenía 77 años cuando había Raquel. ¿Qué? ¿Don Jacob? Sí, hermano, dígame. Yo pensé que tenías 20, 30, tal vez 40 como tenía Isaac cuando conocí a Rebeca. No, no, yo tenía 77 años cuando vi a Raquel. 77 años soltero. 77 años virgen. 77 años viviendo con mi papá y mi mamá. Que no lo escuchen algunos solteros estos, por favor. Acuérdense que vivían más años, así que cortenlo a la mitad después de los 30 flacos, ya, fue suficiente. Isaac tenía 40. Ya era mayor. Ya era mayor. Él tenía 77 años cuando vio a Raquel y trabajó por ella 7 años. O sea, que se casó con 80. Y dice él, me engañaron y luego trabajé 7 años más. Y luego de ellos 6 años más para sostener a mi familia. 20 años trabajando. Mi anhelo llegó a los 97 años. ¿Cuántos de aquí se están quejando porque no tienen casa propia y tienen apenas unos años de casado? A los 97 tuvo libertad económica, financiera y de sus suegros. Qué tremendo consejo que nos está dando él. Ahora, él no tenía nada que ofrecer por la mujer que amaba. O sea, su padre invirtió y le hizo un cálculo aproximadamente un millón de dólares. ¿Sí? en su hija. Él dijo, no creo justo ir a agarrarla de la manito y llevármela. ¿Sí? Y en esos 14 años mostró que era un hombre capaz de sostenerla y no de arruinarla. 77 años virgen. 84 años y no andaba pidiéndole la prueba del amor. La prueba era su amor. Era su esfuerzo. Imagínense esto. Segundo consejo, Jacob, hay que escucharte muy bien, muy bien. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti la regla de oro. Jacob dijo a Labán, ¿no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Génesis 29 25. Dice nuestro querido Jacob, la regla de oro. Con la vara que mides serás medido. Viví engañando, negociando, haciendo tretas. De la misma manera se me pagó. No pude escapar. Me encontré a la horma de mi zapato. Yo te voy a decir algo como varón, como padre también. Oremos porque Dios perdone nuestro pasado. Oremos porque Dios nos libre de nosotros mismos. Porque Jacob engañó y fue engañado. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido honestos con nuestra esposa? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido honestos en nuestra relación matrimonial? ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijas? Mucho ojo porque con la vara que mediste serás medido. Te llevaste a tu esposa, te enemistaste con tu suegro, la vida da vueltas. Tú estás hoy del lado de esta vereda, mañana no sabes. Trata a tu esposa como quisieran que traten a tus hijos. ¿Sí? Ni preguntarte, mujer, ¿te gustaría que tu hijo se case con una mujer como tú? ¿Lo pensaste? Si tú tuvieras que elegir una mujer para tu hijo, Marul, si tuvieras que elegir una mujer como Isaac, ¿te gustaría que fueras como tú? La respuesta es, tratemos de ser esa mujer que honra a nuestro hijo como quisiéramos porque honras a tu esposo. Y de la misma manera, varón, ¿cómo vas a tener la autoridad moral de poder corregir a tu hijo? Cuando trata mal a tu hija porque le habla mal, porque levanta la voz, si tú eres el primero que levanta la voz y le grita a tu mujer en presencia de quien sea. Con la vara que mides serás medido. Hay pureza en nuestras vidas, caballeros, señoras, o nuestros hijos pueden gritarnos que van a tener una relación fuera de matrimonio porque nosotros la tuvimos. ¿Tú qué sabes, papá? Si tú también tuviste relaciones de fornicación y viviste alejado de Dios, yo puedo hacer también lo mismo. O pueden nuestros hijos gritarnos que van a tener relaciones fuera del matrimonio porque nosotros vivimos de la misma manera. O en un momento de enojo nos pueden gritar nuestros hijos todos nuestros errores. Es momento de orar, pedir perdón y nunca más volver a cometerlos. Tus hijos son pequeños, estás a tiempo. Tus hijos están grandes, es momento de pedir perdón. Y aquí en esta comunidad que es maravilloso servirles, escucho al diario con dolor estas historias de querer que ya los hijos grandes y querer solucionarlos. Es posible, para Dios no hay nada imposible, pero aquellos que todavía tienen hijos pequeños. Es momento de empezar ahora. Tercer consejo brutal de lo que nos está dando Jacob para los varones, no ames con un corazón dividido. Y la amó también, más que alea. Génesis 29, 30. La poligamia era legal, dice Jacob. Hasta ahí no teníamos mandamientos, era legal. El código de Hammurabi, la gente de Mesopotamia, lo era así, era legal. Fui engañado a vivir con ellos y pagué caro las consecuencias de ellos. Mis hijos se odiaban, mis esposas estaban enemistadas siendo hermanas y yo vivía amargado. Pregúntale a Faraón, que hasta se asustó cuando me vio de lo cansado viejo que viví. Pensé que mi hijo había muerto y era asesinado por un fielas del campo por más de 20 años. Imagínate, no hay que amar con un corazón dividido, que los errores de nuestro padre Jacob nos enseñen a no vivir de la misma manera y a ser agradecidos porque hoy en día tenemos los mandamientos de Dios. Que el relato bíblico de esta familia nos sirva para afianzar el mandamiento de no hacerlo mismo. Es momento de escuchar finalmente las palabras finales de Jacob. Mis días, dice Jacob, el patriarca, contrario a lo que se piensa, luego de tener cuatro esposas, hijos y dinero, han sido pocos y malos. No quise vivir en poligamia. Al principio fui engañado y luego me conformé a este mundo, como dice el apóstol Pablo, y sus leyes y luego de las tragedias, de los problemas, de los asesinatos, de los robos, de los hurtos, de las masacres. Entiendo por qué mi padre Isaac decidió no vivir así, seguramente por crecer junto a Ismael y su madre y el problema que era tener a Agar y a Sara en la misma casa. Debí haber aprendido de mi padre que no lo hizo como el suyo. Imagínate cuántas tragedias vivió esta familia. La poligamia se llevó el testimonio de Jacob, la autoridad sacerdotal para educar a sus hijos. Imagínate, él nos cuenta, unos fueron saqueadores, otros se hicieron asesinos, unos se engañaron e incluso deshonraron mi lecho matrimonial. No tengas un corazón dividido es lo que nos aconseja. Sus mandamientos nos muestran lo que está mal. No tengas un corazón dividido por segunda vez, varón, y no solo por la poligamia, el adulterio y el deseo de la carne, cosas que entre los creyentes no debería ya ni nombrarse, sino también dividido por tus trabajos, tus hobbies, tus carreras, incluso por los hijos, como pasó con mis padres Isaac y Rebeca, que se habían dividido por causa nuestra. Recuerda que tu ministerio es el hogar. Imagínate. ¿Se acuerdan? Sus hijos, muchos de ellos dos se hicieron criminales queriendo vengar a su hermana Dina. Saquearon una ciudad a causa de lo terrible que pasó. Violaron a su hija. ¿Dónde estaba Jacob? ¿Violaron a tu pequeña? ¿Dónde está el liderazgo de la casa? ¿Quién es el que abre la puerta en la mañana y el que la cierra al final? Deberíamos ser nosotros y no nuestra esposa. ¿Somos el que trae la computadora? Pues seamos también el que pone el filtro antipornografía. Soy el que los levanta, que sea también el que los acueste. Se le llevó el testimonio, la poligamia. No cometamos el mismo error. Y es momento de escuchar las palabras finales de Raquel. Crecí rodeada de ídolos y neciamente confié en ello. Luego confié en mi belleza y me trajo orgullo y vanidad, esterilidad física, lo que era un reflejo de la espiritual, porque también creía que mi esposo era Dios y podía o no darme hijos. No fue hasta que me postré delante de Dios que fui escuchada. No metas ídolos a tu hogar, sea de mano de hombre, sea tu reflejo o sea tu misma pareja. Y para terminar nos aconsejan como pareja los dos tanto que quisiéramos enmendar no seguir las tretas de un hombre como Labán, por ejemplo, no tener una hermana en nuestra relación matrimonial como Lea, no permitir que la envidia traiga otras más como Silpa y Vila. Viviremos y moriremos sabiendo que pudimos hacerlo mejor, pero hay esperanza porque veo a mis hijos que huyen de la terrible poligrama. Qué honor cuando nuestros hijos no cometen nuestros errores. Eso es honrar también. La esperanza de Raquel es que en tantos unos años más sus generaciones recibirán los mandamientos en Sinaí y lo que vivimos como pareja solo será un relato bíblico de lo que no hay que hacer. Eso nos honrará al no repetir nuestros errores y mostrará un camino por tendernos seguir. Pues es sabio aprender de los errores, pero más sabio aprender de los errores de los demás. Sean muchos más sabios hijos míos con amor Jacob y Raquel. Cómo no agradecerles a nuestros padres por estas hermosas palabras, por sus vidas, porque son un testimonio de un camino por donde no seguir. Te invito a que veas la serie y el estudio completo acerca de poligamia, un camino donde no acudir, un camino por donde no caminar de Deuteronomio capítulo 17. Vamos a firmar nuestros compromisos del día de hoy. Me comprometo a esperar, confiar y trabajar por mi matrimonio. Nadie dijo que sería fácil, pero sí que vale la pena, aunque sean 7, 14 o 20 años de trabajo. ¿Cuántos años de trabajo llevas? Sin lugar a dudas quedó más que claro que la poligamia no es un camino que seguir y que va en contra de la palabra de Dios, sino que además de ello podríamos tomar esta analogía de que muchas veces el matrimonio empieza difícil y muchas veces tenemos, muchas veces unos 7 años de Lea, 7 años de algo que tal vez no quisiera, pero que tengo que empezar a valorar porque dará frutos en mi vida y que tal vez trabajo tanto por una Raquel luego de 14 años de matrimonio y tampoco tal vez obtengo lo que quisiera. Finalmente, lo que debo entender es que sea Raquel o sea Lea en la etapa en la cual mi matrimonio está viviendo, mi confianza debe estar puesta en Dios, que debo esperar, confiar y trabajar por mi matrimonio. El segundo compromiso es no meter ídolos a mi hogar, seré un reflejo pleno de que mi confianza está puesta en Dios y no hablamos solamente de idolatría hecha de manos de hombres, hablamos de tal vez la vanidad de nuestra juventud, de las posesiones que tenemos, tal vez de todo lo que ocupa el lugar del Señor. Aún la propia pareja, aún los propios hijos no pueden tener aquel lugar que solo le pertenece a Dios. y nuestro último compromiso tratar a mi cónyuge como quiero que traten a mis hijos. La autoridad de aconsejar no se gana leyendo la Biblia, sino viviéndola. Y esa es una verdad tan clara como un piano. La autoridad no se exige, se gana viviendo lo que está escrito. Y nuestro último compromiso me comprometo a cuidar mutuamente la santidad de mi hogar para no vivir con un corazón dividido. No hay nada mejor que ponerse de acuerdo con el esposo, con la esposa, con el cónyuge, con la pareja, de ser porteros de nuestro hogar. Que si yo me descuido pues mi esposa sale a mi ayuda. Que si mi esposa se descuida pues yo voy a su ayuda. ¿Será que en algún momento los dos nos podemos descuidar? Puede ser, pero es más difícil. Lo que es más frecuente es que uno de los dos siempre pueda estar para levantar al otro. Recuerden, el matrimonio no es para ser felices. El matrimonio es para ser más santos. Les invito a firmar sus compromisos y recuerden que esto no significa que no se equivocarán. Significa que volverán a intentarlo cada día de su vida. Luego de firmar los compromisos les invito a hablar. Amado Señor, queremos darte las gracias Padre por el matrimonio, por la vida. Señor, por este desafío del amor. Gracias por tu palabra Señor, que nos ha dejado gran esperanza de estas parejas Señor, que te han buscado con todo su corazón. Señor, gracias porque a través de este desafío nos damos cuenta de los grandes errores que han cometido hombres y mujeres que has amado muchísimo, pero que no desechaste. al igual que ellos no desecharon sus matrimonios. Gracias Padre por este campo de batalla de perfeccionamiento llamado matrimonio al cual bendecimos. Y gracias porque en todo este camino tú no te has separado de nosotros en ningún momento. En tu nombre doy gracias. Amén. Amén. Porque esto es el desafío del amor. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.